Uy, ya me voy a hacer, ayer encontré el departamento, de dónde vivir ¿Quién? Soy yo, mi amor Mi amor, yo tengo casa Nos vamos a ir aparte Espérame aquí, espérame aquí Oye, pero, no primero tengo que verlo yo No, mi amor, ya está hecho, ya No, mamá, te va a encantar Y es cerca de aquí, para que a mí lo cuide la niña Verás, nomás te digo, Ari, no vas a salir con alguna chonchada tuya, porque yo te conozco No, no, va a gustar Y ya, con la maleta y todo Ven, ven acá ¿Por dónde es? Estamos cerca, estamos cerca de aquí ¿Por acá? Sí Ay, mi amor, por fin, es verdad, como tú dices, ya hay que tener privacidad ya Y la verdad que ya quiero independizarme Mi mamá, todo, todo se mete y no, pues No seas así, no hable mal, tú vamos porque en la final tú ya me saluda bastante Bueno, también nos ayuda mucho Como la niña Ya está, vamos a ver Espero y espero que no me salgas con alguna ridiculez tú, porque te encanta inventar A ti te gusta inventar, mi mamá, te estoy diciendo Como yo siempre digo, hay que comenzar desde cero Aquí, bueno, llegamos, bueno, es como una hacienda Bruce, departamento como raro Es un departamento, bebé, te va a encantar, está linda A mí me encanta porque me recuerda mucho a lo que llegamos ¿Qué? Uy, no, a mí, no sé, por ahí dicen que como se sirve el desayuno es la cena Es que a mí no me gusta ni la entrada ¿Qué es esto? Mira, aquí vamos a sembrar Mira, hay papaya Y mira, por dentro es linda Uy, no, yo me voy en de Yasmín Dame mi maleta ¿Cómo vas a tener viviendo aquí? Tú eres loco Ay, llegamos, mamá No, no, yo no quiero aquí vivir Pero vamos a comenzar desde cero Y esto, y esto, ¿sí funciona? Nuestra primera televisión No, definitivamente ¿Qué pasó, mi amor? Lo hice con tanto amor Yo me voy para Guayaquil, el aeropuerto Porque usted no es con postura Yo me voy a ir Vamos, pero aquí vamos a comenzar desde cero Nada Mira, aquí para nuestra noche de miel No, que es miel ni niño muerto Déjeme tranquila Nuestra noche de travesura aquí, mi amor ¿Qué travesura? Mira, y lo bueno es que resiste Porque tú sabes que somos toscos No, 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 yo me voy ¿Qué es eso? Usted quédese viviendo aquí Si usted quiere que aquí hasta la llorona desaparece ¿Qué es eso? ¿Estás loco tú? No, a mí así no Yo soy muy humilde de lo que usted diga Pero hasta acá no puedo ¿Qué es eso? Imagínese, todo ese trabajo ¿Qué es? Mi amor, a mí me has enseñado que ahí comenzar desde cero Y aquí Vamos a comenzar Nuestra casita No, mira, ya me están picando los moscos No, no, imagínese No, no, me niego Me niego, me niego rotundamente Me niego y me niego O sea, yo también Porque así, yo así aquí no voy a vivir Vaya usted a sembrar matas Y a sembrar palos Y la loquera esa, ¿ves? Yo me voy Ahí se queda Nada de construir casa ¿Qué es eso? Nada A mí a mi hija no va a meter aquí Que salga a picar y te mosco Una culebra ¿Usted es una culebra? ¿Te vuelves nuevamente con la suegra? Me vuelves dentro de las horas Me acomodo que es el cuarto ahí Pero a mí aquí No A mí no me tienen viendo ahí Es que estás loco Qué amor, niño muerto Y ya le he vuelven la plata Pues yo quiero esos 20 dólares ¿20 dólares vale esa culebra? No Nada ¿Ves? Así, ¿ves? Así No ¿Qué es eso? Estás mal tú ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estás mal tú